Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este mi canal ¿Qué pasa gente? ¿Cómo lo lleváis? He vuelto, sí amigos, he vuelto después de una semana Pero no habéis notado mi ausencia porque os he dejado vídeos a porrillo Bueno, a ver, vamos a ver Vuelvo y vuelvo cargadito con novedades Me han dado clave para PropNike He venido a casa y he dicho, uff, si me dan una clave para PropNike Habrá que probarlo, no sé cuál es, ahora os enseño Tenemos el Depth of Night que, bueno, pues lo dieron gratis en... En Epic Game y así que he dicho, hay que probarlo Mis amigos lo han estado jugando, dicen que se han hecho una buena risa Y he dicho, bueno, pues jugaremos juntos Para echarnos unas risas todos Así que ahí iremos con ello No he jugado nunca, también te lo digo, así que no os pareís gran cosa al principio Luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí para acabar con Grow, ¿vale? Ya que lo tenemos por ahí, para la gente que lo está viendo y demás Acabaremos con la serie ¿Tenemos pensado jugar a Icarus? Sí, yo creo que sí, a ver, Icarus es un juego Ahora los enseñaré con los vídeos y demás Pero Icarus es un juego de supervivencia Que salió el día 3 de diciembre Llevaban probando y testeando muchas betas A lo largo de estos meses de atrás Y dicen que es bastante complicadillo Yo he estado viendo y parece... Tiene buena pinta, tiene buena pinta Un planeta medio terraformal Pero bueno, luego hablamos sobre eso Estuve probando también antes de irme de vacaciones El Titan Arena No sé si habéis estado siguiendo un poquito esto de... De los metaversos y demás Y todo esto, nueva tendencia de los NFT Y todo el rollo que yo ahí no me voy a meter Eso ya cada uno caga lo que quiera con su vida Pero que bueno, el Titan Arena lo estuve probando ahí por las risas Y es como un Brawl Stars, más o menos Echamos una risa, ya veremos a ver Seguiremos con Daulis Que tenemos novedades Por cierto, de Daulis Con Daulis tenemos ahora que va a venir el evento este de Navidad En el cual, bueno, pues ya están diciendo desde Twitter De hecho, cuando me he puesto a grabar ya lo estaban poniendo Que van a hacer un pequeño sorteito De si estás con tu amigo en el evento de nieve Te haces una foto con él O sea, una captura de pantalla O lo que tú quieras llamarlo Y el caso es que si se lo envías a Daulis Tenéis la opción de ganar 40 dólares En el sorteillo que van a hacer Así que oye, si queréis con el amigo Pum pum, captura de pantalla Así en un modo chulo Así que quede bonito Y a ver si tenéis suerte De hecho, todo esto The Universe In The Universe In Nos van a poner una Una pequeña atisbo, ¿no? De lo que se va a venir Nos han llamado como primera parte Y nos van a contar un poquito De cómo va a ser el espacio El modo astronauta El modo colonización de otros planetas Así que le echaremos un vistazo En próximos vídeos Tenemos un montón de cosas Tenemos un montón de cosillas Os voy enseñando de los juegos Que os estoy hablando Voy un poco acelerado Porque acabo de llegar Y aquí deprisa y corriendo Pero, eh Estamos tranquilos Se vienen fechas navideñas ¿Vale? Fechas navideñas Se mete diciembre Se junta con familiares Con no Y bueno Y estas cosas, ¿sabéis? Así que ya iremos viendo Cómo vamos grabando los vídeos Cómo le meto caña Que, por cierto También salió El Century Age of Ashes Que es un juego de dragones Ahí volando Dragones contra dragones Peleas aéreas Lo mismo me da también Por probarlo No sé Ya veremos Ahí todo loco Tenía también el Bunglubay De hace tiempo para jugarlo Pero ya veremos Según me vaya dando Run Simulator También sacaron un par de actualizaciones Se vienen muchas cosas Y seguramente Hay muchos más juegos que vengan A ver, a ver Que he hecho un vistazo por aquí A ver Os voy presentando Dead by Daylight Uno por aquí A ver, seguimos Daulis Cómo no Seguiremos con Daulis Todas sus novedades Con el Frostfall Que viene ahora Perfecto ¿Qué más tenemos? El Promknight Promknight Han enseñó vídeos Han enseñó vídeos Así lo vais viendo ¿Y qué más? ¿Qué más? Y el Icarus Este es el Icarus Modo multijugador Un jugador Y pinta muy espectacular Los pesajes son La verdad Bastante Canelita en rama Vamos a ir viendo Un poquito de cada uno Empecemos por Promknight Promknight es un jugador De 4 vs 1 Es decir Hay un atacante Un tío peligroso Que quiere mataros Y vosotros tenéis que escapar De esa situación En la cual Entre tú y tres jugadores más Es decir Cuatro Pues tenéis que escapar De esta serie de asesinos En serie Que quieren ir a por vosotros Pero How Lo que tiene es O sea Promknight Perdón Lo que tiene es Que puedes convertirte En objetos Esconderte Camuflarte Y jugando con amigos Puede echarte unas risas Quizá en solitario Bueno Se echa ahí El ratillo Pero Con amigos Esto tiene que ser Unas risas Contemos con Death by Daylight Y bueno Básicamente Esto es un juego Bastante conocido ya Tiene muy buena fanbase Y como ya os digo Lo dieron gratis En Epic Y bueno Lo tengo Mis amigos han jugado Dice que se han hecho Una buena risa jugando Así que seguramente Grabe cosillas con ellos En cuanto pueda Así que Bueno Ya sabéis Misma temática Cuatro jugadores Deben de escapar Arreglando cosillas Intentando ahí Conseguir el modo de escape Mientras que un asesino En serie En serie Porque va a hacer Asesinar 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 Pues quiere cazarles E impedirlo Evidentemente ¿Quién ganará? ¿El asesino? ¿O vosotros? Esa no tiene pinta De ganar Ya te lo digo Madre mía ¿Eh? Escucha Ese Tampoco Va a ganar No tiene mucha pinta Y este Que es el espabilado De turno Hombre Pues A ver ¿Qué quieres que te diga? Pero Así a mano descubierta Lo mismo Tampoco tiene pinta De ganar ¿Eh? Y por último Pero no menos importante Os voy a enseñar A Icarus La verdad es que Me tiene bastante entusiasmado Jugar a este juego Tengo un poquito De hype Porque es Rollo supervivencia En el cual Bebe un poquito Del tema Como el sistema De Ark En el que tenemos Que ir aprendiendo Subiendo niveles Haciendo cosas A la vez que Vamos subiendo niveles Aprendiendo A poder construir Distintos anagramas Como casas Cosas y demás Y bueno Pues como veis Hay cuevas Hay bosses Hay gusanos enormes Que te pueden comer Nada De gratis Jugando con amigos Tiene que ser muy chulo El solo puede ser complicado Y sobre todo Dicen que es difícil Y bueno Pues tiene bastante Buena pinta Es un Ha intentado Terraformar un planeta En el cual No ha quedado bien Del todo Y no tienes oxígeno Tienes que preocuparte Del oxígeno De la bebida De la comida Y sobre todo De sobrevivir Así que dicho esto Muchas novedades Muchas cosillas Terminaremos Growo Y un montón de cosas más Pero antes de que Se me olvide Un saludo para Alex Que me pidió Que en el siguiente vídeo Si le pudiera saludar Pues aquí tienes Tu saludito Y otro muy especial A toda esa gente Que ha venido a ver El final de Green Hell Ese final bueno Que no pudieron ver En el otro lugar Así que muchas gracias A todos por pasaros por aquí Por verlo Y sobre todo Por saludar Y esas cositas Así que a todos Los que se quedéis por aquí Para ver más cosas Que os gusten Pues disfrutadlo Aquí estamos Para lo que necesitéis Así que dicho todo esto Nos vemos con más Porque se viene en diciembre Con muchas novedades Adiós Chau chau